Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego, en este caso Maluk de Dark Demon, el demonio oscuro. Como podéis escuchar la música, bueno, no está mal, no sé si será muy machacona, es un título que quería probar, lo compré hace un tiempo, pero me había olvidado de tantos juegos que tengo por ahí que... Bueno, me he acordado, me apetece, es plataformero y puede que tenga un toque metroidvania. Así que os paso un poquito a explicar qué nos dice el tito Steam, y bueno, deciros que es un juego barato, así que se puede adquirir bastante baratico, y que tiene pues reseñas variadas, ahora veremos qué es eso. Pues nos explica que es un hack and slash platformer con estilo pixel art y retro style. No nos explica mucho más, es desarrollado y editado por el mismo Serkan Bakar, que creo que debe ser, además el nombre de la editora, una sola persona que lo ha hecho. Así que tiene su mérito, sale el 19 de julio de 2016, no es un título tan moderno como suelo traer, que siempre os traigo cosas antes de que salgan o que han salido hace poco. Y tiene reseñas pues con un 65, un 61, 61% positivas y el otro 39 pues no estaba tan conforme con el título. Pero bueno, a mí siempre me gusta probar las cosas, ¿no? Y ya decidimos entre todos nosotros, pues si nos gusta, si no nos gusta, si mola, si no mola, pero me llamaba la atención, es baratito. De hecho, en la propia Steam, aquí en España, cuesta 3 euros con 29 y yo la compré un poco más barata en una de las páginas X que manejo y todo eso. Tenéis ahí abajo también para comprar juegos baráticos y además ayudáis al canal. Tenéis también lo de Letyshops. Y qué más os iba a decir, porque vamos a darle un poco de caña, ¿no? A ver, ahora os diré si tiene configuración total o parcial con el mando, porque dice que es parcial, pero bueno, veremos. Usted tiene ahí un Configure Input, que se supone que igual tienes que diseñar tú las teclas en el mando o el teclado correspondiente. Vamos a ver y no os aburro mucho más, vamos a comenzar con el juego. Vale, una civilización oscura que vivió durante mucho tiempo, Mankind, no me acuerdo que era eso, un rey poderoso y los demonios Kindar. Vale, él mandaba en ese mundo cruel durante 3.000 años. Bueno, total, un lore así, pues un poquito de maldad, maldad, más maldad, demonios. Y bueno, un pequeño demonio que somos nosotros, ¿no? Que tiene que salvar la situación, básicamente. Pues ese es nuestro lore. Es muy noventero, ¿eh? Además se ve la pantalla, pues como si fuera una pantalla CRT, se ve un poquito, pues que no es perfecto, ¿no? Esos típicos fallos estéticos que tenían los televisores de antes, etcétera, etcétera. Me gusta, me gusta. Para empezar, pues está bien, oye. Le da un toquecillo. Vamos a ver la aventura, cómo se desenvuelve. Tengo unas pocas monedas porque lo he probado un poquito antes de ver a qué nos enfrentamos. Vamos a ver si nos acaba de congratular, si nos gusta el título. Y bueno, parece bastante normalito, pero a mí, de momento, pues me apetece darle. Aquí nos explican un poquito, pues que hay armas secundarias, que puedes elegir con otro botón, etcétera. Que de momento no tenemos un arma nueva. Pero, y mira, aquí ya descubrimos que puede haber cosas escondidas en todos los sitios. De ahí conseguimos las monedas y todo. De momento parece sencillo. Y tenemos ahora pociones de fuego, ¿vale? Pociones de fuego que nos van a servir para lanzar contra nuestros enemigos. O de hielo también. No sé si podíamos cambiar de algún botón. Voy a probar. Porque eso no lo he probado. No, pues por lo visto cambias una poción por otra. Solo tienes una poción disponible para usar en el momento... En el momento en que la coges. Y el máximo, por lo visto, son seis pelotazos. Vale. Le damos aquí, para que esto vaya para adelante. Y pegamos al bicho este con patilargo. Que no tiene brazos. Que me hace mucha gracia. Y tenemos doble salto desde el principio. Pero bueno, eso no tiene por qué ser malo. A pesar de que se piense que se abusan las plataformas sin este tipo de títulos. Así tirando un poco más a Metroidvania, ¿no? ¡Pum! Toma. Cógelo. He tirado fuego, pero no tenía hielo. No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a pillar unas manoducas. Y vamos a pegarle al troll este. Que debe ser como una especie de troll o algo así, pixelado. No podemos romper nada más. Así que tenemos que volver por aquí. No parece haber camino. Eso debe ser barranco. Y la muerte segura. Crouch. Vale, perfecto. Eso significa que nos van a hacer aquí un sándwich. Bastante elegante. Espero que no sea así. Joder. Ya empezamos fuerte, ¿eh? Pues parece que no, pero con la tontería. No se puede manejar con la cruceta, por lo que he visto. Podríais emular un mando. Si queréis para cambiar los botones. Ya sabéis cómo funciona eso. Algunos de vosotros sois perros viejos. Y si no, pues hacer como estoy haciendo yo. Jodernos como estamos. El apocalipsis se aproxima a extraño. Todos los designios están ocurriendo uno por uno. Un demonio emergirá desde el inframundo trayendo, llevando o trayendo la oscuridad al mundo real. A este mundo. Significa, está diciendo que nunca se equivoca. Y que eso va a ocurrir. Y que más vale que limpie mis pecados antes de que esto ocurra. Pues cojonuten. Lo que pasa que, ¿cómo coño? Consigo subir. ¿Cómo subo y avanzo un poco más? Parece ser que no hay camino. Tiene que haber algún sitio escondido. A mí no me fastidies. A nivel complete. Qué tonto estoy. Eso, eso era una salida. Eso era una salida, vale. Perfecto. Pasamos al nivel 2. Eso era una salida. Es que, como se ve todo tan oscuro. Y es así, ese diseño minimalista. Que me gusta. Que me gusta. Pero no estaba viendo yo que era un agujero eso. Hostia, esto se rompe. Se cae. Pues venga. No parece un título muy largo, ¿eh? Así que le podemos dar tute bien. Aquí se puede bajar. ¿Se podría bajar más? Sí, se puede bajar más. ¿Se puede bajar más? ¿Qué es eso? Tengo miedo. Ah, hay que esquivarlo, básicamente. Porque lo que viene siendo... Vale, camino oculto. Camino oculto. Me gusta. Un cofre. Pues vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a palmar. Toma. Bolita de fuego. Al principio me daban miedo esas ramitas que están por ahí dibujadas y todo eso. Mira, mira. Si es que habría otro sitio donde meterse. O sea, ¿se puede bajar desde otro sitio? ¿He recuperado vida? Tengo miedo. Es burrándome esto. Métete dentro. Amigo. Amigo. Cuesta, cuesta un poquito. Me cago, Andy. Sí cuesta. Bueno, no tanto. Te acabas acostumbrando. Que hay aquí abajo. Una moneda. Otra moneda. Y... Vaya, hombre. Mis amigas las sierras. Joder. Casi me revienta. ¿Qué pasa? ¿Eso me da vida? Lo que no te mata te hace más fuerte. No. Son moneducas. Necesito un fragmento de vida, pero voy a toque. Tampoco es que tenga muchos toques en este juego. Tampoco es que sea hartamente difícil de momento. Pero voy mal. Voy mal. Punto de guardado. Vale, perfecto. ¿Cómo podremos bajar por ahí? Eso me pregunto yo. ¿Puedo darle ahí abajo? No parece. Eso es una muerte segura. Pilla la moneda. Me cago, Andy. Me voy a dejar ahí una moneda ahí. Estáis gozando. Pues vamos a tirar por este lateral. Que debe haber al... ¡Oh, yeah! Claro. No habrá mímicos aquí, ¿no? Mira. Me han dado una poción que me recarga la vida, por lo visto. A ver cómo me meto ahí, ¿eh? Sin liarla. ¡Me cago en die! Me libra por los pelos. Una me he llevado, ¿no? ¡Hostia! Y cae de... Y cae... Y cae de frente. Me cago en die, macho. Y cae de frente. Sodomía. Sodomía. Hay un sitio para subir, pero de momento vamos a explorar la parte difícil. ¿Voy mal de vida? Pues sí. Vamos a dar vueltas por aquí. ¡Vamos! Mierda. Debería haber subido, ¿eh? Voy a dar la vuelta. Pero no morir. ¡Vamos! Vale. Buena opción, buena opción, buena opción. Pero no me han dado... No me han dado ningún fragmentito de vida, ¿eh? Necesitaré para subir ahí arriba donde he visto por lo menos un triple salto. Me cago en die. Tengo bastante miedo, ¿eh? Está bien el juego, está bien. No me disgusta nada, ¿eh? ¡Oh! Joder, pues sí se va a parra esto, ¿eh? ¡Ojo! ¿A dónde vamos? ¡A los pichos! Paso, tío. Ahí para. ¿Y esto se abre? ¡No me jodas! ¡Ja, ja, ja! Estás gozando, tú. Pues, chicos. Se viene en primera muerte, ¿eh? No se meterá en la pared. Vale. A ver cómo hago esto sin cascar, ¿eh? Parecía más terrible. ¡Me cago en die por hablar! ¡No! Parece que luego te tienes que currar otra vez. Tendré que cogerlo todo. ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡Tronco! ¡Cómo te sobras, ¿no? Bueno. Con las monedas sigo yo que podremos comprar algo. Será para hacer record. No tengo ni pu... Ni etera idea. Pero las monedas me las llevo. ¡Hombre! Esto ya lo hemos visto. Paramos ahí. Abrimos esto. Le damos caña. Espero no morirme. ¡Espera no morirme! Vale. Ahí, controlando. Esto es Palman fácil, ¿eh? De momento la variedad de enemigos que hemos visto no es muy amplia. Pero... Vale. Podríamos seguir avanzando. No. Podríamos intentar subir ahí. Tampoco se puede. Vamos para la cueva. Otro nivel superado. Bueno, está bien. Joder. Para pasar el rato. Es un juego que está... Está bien. Está bien. Y tercer nivel. Bueno, bien. Sin muchas pretensiones. Es muy normalito. Muy normalito. Yo os lo dejo ahí para que lo conozcáis. Si os gusta, pues bien. Y si no os gusta tanto, pues ya vendrán algunos bastante más chulos. Porque sabéis que traemos cosas potentillas también. Me cago en 10. No puedo romper más. Pues cuesta, ¿eh? Te he hecho un poco alguna cosa para que vayas ajustando. Así que no os creáis. Básicamente, pues es como... She wants me dead. Y cositas así. Es ese palo, pero un poco más serio. De con... Pero bueno, es básicamente eso, ¿eh? Vaya, hombre. Esos son pinchacos, ¿no? Esos pinchacos sí. Sí, eso me destroza. Eso sí me destroza. Joder. Menos mal que he acertado, ¿eh? Mira, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Eso es mío. Me cago en la... Me ha comido. Me ha comido el bicho. Vale. ¿Eso es una vida? Sí, es una vida porque no me ha rellenado. Es una vida. Joder. Vamos. ¿Dónde los martillos? Toma, hombre. Para que vengas. Puntito de guardado. Y seguimos. ¡No! Se mueve muy rápido. Qué putada, tío. Hostia. Es que te confunde. ¿Lo habéis visto, no? ¿Una vida? A ver, fíjate bien, Maloni. ¡Dios! Vale, ya va teniendo un poco de mala hostia, pero no es difícil el juego. Ya va teniendo un poquito de mala hostia en cuanto casi que prefiero que me pegue. No me ha llegado a pegar, ¿eh? No hay daño por contacto en principio. A ver si viene o le tengo que dar otra vez. Bueno, no sé. Me ha quedado claro. ¿Dónde está mi plataforma? No se puede mirar abajo. Es una cosa que he hecho de menos, ¿eh? Que des al otro joystick y puedas mirar abajo. A ver si ahora acaba de venir. Claro, es que le he dado tantos golpes que no sé cuál es la posición. La posición buena. Pero bueno. Poco a poco. Paciencia. Joder, ahora a ver si me voy a tener que tirar vacío. No me jodas, tío. En serio. Bueno, pues habrás que... Vale, vale. Fui, yo ya iba, ¿eh? Yo ya iba. La verdad es que los enemigos no tienen ninguna dificultad. Por el momento. Mira, 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 mira. ¿Qué hostias es eso? O sea, me dan cosas y no me las puedo coger. Eso no me gusta. Eso me parece injustísimo. Ok. sospecho que me he dejado algo ahí pero va, hostias tenía miedo de que me aplastara el techo y vosotros que os estabais frotando las manos, cabronazos que os conozco vale si vas a hacer algo lo haces pispo o si no te toca esperar ahí media vida o vete tú a saber va más, no va más vamos, hija de perra toma toma, pilla eso vale, por lo menos tenemos tres disparicos más muy bien pues me parece que hemos llegado al final del nivel me parece que hemos llegado al final del nivel pero siempre, siempre te premia un poquito si ahí sigues avanzando vale, por lo que estoy viendo, efectivamente dame cosas joder, pero no me las tires al techo que no no puedo es una cosa ahí que es un poco bug un poco extraña pero va está bien level complete muy bien seguimos y esa estética que le ha querido dar pues al comenzar al elegir nivel pues de como de CRT y todo eso que bueno está bien con sus rayitas ahí sus scanlines ahí un poco chunguillos y tal mírale 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 este que es escura sabéis que gusta eso nos gusta nos gusta por aquí cabrona me ha dado me ha dado tenía que haber ido un poquito más ágil y un poquito más espabilado bien ahora vamos con saltos un poco más milimétricos pero que ha pasado le había os juro que que no no fue el botón le he tenido que dar tres veces en vez de dos alguna vez si bueno alguna me ha fallado solo una vez y esta es la segunda por lo menos que tengáis en cuenta esas cosas hostia eso va a ser difícil esto va a ser difícil ya te veo los ojos ladrón segunda intentona no te caigas no falles hostia se me había ido el dedo uy digo ya antes de llegar ahí ya estoy muerto que bien vale no sé cómo voy a hacerlo pero se supone que la cosa es según está ahí caer fue pero es que lo estoy viendo muy jodido hay que hacerlo así si no no pasas vale me da miedo joder menos mal yo pensé que iban a salir más perros digo me cago en la madre que me hizo más perritos más perritos mierda he librado joder por ir a lo ansias por ir a lo ansias quien me mandó meterme ahí a lo ansias y ya estaba hecho pues lo que me va a costar hacer esto no lo sabéis vosotros bien ya veréis bien bien no pierdan los nervios si pierdo los nervios estoy muerto es que soy muy listo lo cojonudo que me quedan cero vidas si falla el mando fallo yo orbuah nene orbuah venga vamos podemos con esto y con menos coño quien dijo miedo muerte o algo ahora precaución amigo conductor un perro vale puedo romper las cosas también le puedo romper los disparos me parece eso me gusta ostias poco a poco poco a poco ostias se aceleran algunas vale no era para tanto tío hay un bicho de esos que saltan son diferentes aquellos que habíamos visto en su momento pero que me estás contando como llego a ese lado es que no lo sé yo creo que casi casi me tengo que dejar caer desde ahí y vale puntito he guardado ese es aquí todo ahora que que divertido game over pero continuamos 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 mira te permite continuar otra vez desde el mismo sitio y te mantiene las monedas así que lo no sé no sé me ando para el pelo venga vamos yo creo que alguno de vosotros si os puede gustar a otros igual no tanto pero yo creo que a unos cuantos de vosotros os puede gustar el juego está bien plataformas de habilidad cada vez más justo hay muchas cosas me acaban de pegar que bien lo que no me marca es la vida que me queda porque debería marcarme que me queda un cuadro menos y no este juego miente luego resulta que te matan dices ah mira ahora si me queda un cuadro menos yo no sé no sé no sé pero vamos a correr que no me está gustando esto nada uy ya salía ya salía bueno aquí la cuestión es seguir vivo tenía miedo antes por eso estaba saltando venga se supone que habíamos claro habíamos sacado eso pero habíamos muerto como habíamos muerto para continuar hay que hacer el nivel entero que de momento no son tan largos los niveles pero vete tú a saber ya más adelante que es lo que nos vamos a encontrar cojonudo va muy justo esto no sé si poder repetir lo que hice aquella vez pero bueno venga vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vale tiene que ser desde el final porque si no vale perfecto cuidado con los pichos me cago en 10 tío no me gusta no me gusta me han rellenado por lo menos aquí puedes romper el resto de la pared por si no has cogido las cosas dios que mala hostia dios que mala hostia ea quietecito y ahora que he visto como que hay suelo ahí no parece que ha caído la moneda en algún lado porque no me muestran lo que hay es que esto es lo que da miedo no sabe pero que dices fuera fuera mira ahora ya el juego requiere un poco más de habilidad 1-3 anda cabrona estoy muerto cuadrito esas son las pociones perdidas las de cuadrito genial ya viene ya viene donde esta mira se había subido joder no entiendo yo esto mira como trepa corre corre trepan y todo las putas ranas o sapos o lo que coño quiera que sea esto no me gustan vale pues nivel superado nivel complete y seguimos otro ratito ¿no? tampoco llevamos tanto que menos que ver que menos que ver los 5 primeros niveles vale ostras el barquero las niñas bonitas no pagan dinero por cierto que os iba a decir que me pinchan dato curioso por si no lo sabíais ya que os lo prometí a ver que me muero cuidado vaya mi nombre es Marcos pero lo de Malony pues eso es una cosilla vaya pues que viene de un mote de hace bastante tiempo vaya y uno de mis últimos trabajos y quedaba bien para el canal pensé o sea esto va a ser todo esquivar voy a morirme estoy ya pedito no jodas que no les doy ellos si me dan pero yo no les doy vaya hombre pues eso que ahí tenéis un dato más que os lo prometí si no os interesa mucho pues me lo decís dejo de de meteros datos ahí en los gameplays bueno al que resulte curioso o quiera pues también me puede informar que me parece bien pilla 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 por la orilla vámonos toma wey wey mierda no me ha gustado eso no me ha gustado nada vamos a seguir me ha cambiado el tempo de los bichos que vienen antes era más fácil es ajustar bastante de momento no es que sea tan tan complicado pero no sé a veces me tenso y así no se puede tengo miedo de que empiece a fallar el botón y el hecho de que no se pueda jugar con cruceta pues lo hace un poco más difícil para mí en cosas de precisión cruceta mejor siempre siempre pero bueno y eso de que te vengan justo en el salto pues no me no me está gustando no me está gustando es que no me está gustando porque me vienen esos tiempos que no que no que no no sé por qué ahora está descompensado y antes venía de otra forma así se hace bastante más complicado porque te vienen justo en el salto ¿cómo lo haces? no puedes se ha descompensado totalmente desde que le he dado el TLLS que el fallo es alto se ha descompensado los tiempos con los bichos que vienen claro ahora diréis pues menuda mierda yo ya no lo quiero bueno me parecería justo me parece justo tampoco pasa más pero yo voy a intentarlo porque el juego me está resultando divertido no es lo mejor del mundo vuelvo a decirlo para que me diga que vaya mierda atrás tampoco está mal está bien está divertido pero tiene sus más y sus menos en ese caso me está jodiendo la vida el maldito juego de las pelotas vaya vaya he tocado suelo tenía que haber podido saltar dos veces no puede ser hasta los huevos venga me voy a suicidar porque así empiezo con todas las cidades ¿os ha gustado? claro que sí pues darle un like coño darle un fuerte like vamos para adelante esto me lo paso yo a ver si dejan de joder y no sale nada de tiempo digo eh vuelvo a tener que pegarles este borde pero no porque me comen wey wey que paso wey bueno mira ahora va mejor de tempo pero este ese ese me viene mal me viene envenenado no puede ser agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos me cago en satán va a ser el nivel así y depende que te encuentres pues vas a poder avanzar o te van a joder vivo hostia esas me gustan poco el asiento a la suegra dime 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 que es lo que puedo hacer como te puedo tener vale venga que se me va la olla bastante bastante oh yeah vale lo hemos conseguido eh puedo romper pared no puedo romper pared pues nos hemos pasado el nivel no era para tanto lo que pasa que tiene sus pequeñas cosas que son mejorables y las hace pues en ocasiones lo que habéis visto una puta de inmensa pues chicos por lo menos este es el primer episodio no sé si os traeré más pero espero que tenga buen feedback si tiene buen feedback y veo que me va entreteniendo también porque no porque si no entretiene no merece la pena pero si entretiene pues se sigue trayendo pero yo ya os digo que los niveles que restan son cada vez más difíciles ahí lo dejo igual os lo paséis bien pues nada chicos espero que os haya gustado así que dejadme ese fuerte like que malo ni se pone muy contento abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita y también el botón de miembros para todos los que quieran apoyar de esa manera que se agradece un montón chicos de verdad os lo agradezco porque gracias a eso pues puedo traeros ciertos juegos pues como este hombre porque vas comprando tus cosillas vas explorando un poco os voy trayendo juegos distintos que no conoce ni Dios muchos de ellos otros tantos se conocen poco pero son muy buenos y es una pena que queden un poco en el olvido y yo intento traeros un poquito variedad para todos los gustos este os gusta a unos pocos otro os gusta a otros tantos pero al final pues eso que vayáis conociendo un poco pues juegos del mundo independiente que quizá o han sido olvidados y merecen mucho la pena otros juegos que se conocen menos que pueden ser divertidos para pasar una buena tarde echar unas risas con los amigos jugar en cooperativo algunos se pueden otros son metroidvanias preciosistas increíbles y nada más ya está ya me cae un mes como dice el Rubius y esa gente pues eso que nada más que a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao gente hasta luego chao 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 chao